...y dar un minuto de agua, tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior y no necesita ni nada de nadie que le haga sentir que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Desde esos que creen que la muerte es tener la razón Eres un cobarde, me pienso y moro, con me de canto Y tú bien crees, valiente, porque me hagas ahorita y me haces que aporta la vida de la gente Valiente, ni a la hora de amor, ni quieres escapar, o con su mano Real valiente, tú no es el que no eres, porque a tus amigos te cuentas historias que ni ni las crees Valiente, y desde atrás las piernas, cuando no es que te pide lo que no tienes Valiente, y desde atrás las piernas, cuando no es que te pide lo que no tienes Valiente, y desde atrás las piernas, cuando no es que te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya he sido bastante, soy yo el que me voy Veremos ahora en donde quedas sola si sigo o no Me hagas reír y terminan a pasar eso mal a dos Tú no te das cuenta que hasta para irte te falta valor ¿Y tú qué crees? ¿Vale a mí? ¿O te pides oírte? ¿Me haces cambiar en la vida de la gente? Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar y vas a amarte ¿Dónde se te valiente? Porque a tus amigos les cuentas historias que ni siquiera crees Valiente, y te cierre a las piernas cuando nos quie ¿Qué? ¿Se lo digo, chicas? Me anudan, ¿eh? Uno, dos, tres ¡Te pide lo que nos quites! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!